Esta semana, como cada mes, el equipo de Enlace 13 Televisión viajará a la Ciudad de México para asistir a las mañaneras del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que aprovechamos la oportunidad para salir a las calles de Saltillo y saber qué es lo que los coahuilenses quieren preguntarle o comentarle a la presidenta de nuestro país. Que se enfoquen realmente para personas muy necesitadas, que viven en viviendas, en un cuarto, hasta seis, siete personas, en ayudar realmente a todo ese tipo de personas, que se enfoquen en ellas. Aquí tengo el ejemplo de esta persona que en eso ando tratando de ayudarla, orientarla, porque viven en condiciones muy deplorables. Los programas están muy bien y a mi familia lo ha beneficiado. Yo lo único que acabo de cumplir los 65 y me dicen que la convocatoria no se va abierto, que es el año que entra. Entonces nada más quisiera ver si es en verdad o van a agilizar eso o se va a estancar un tiempo, no sé. La aprobación ciudadana al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum registró 70% en el primer mes de su gobierno, de acuerdo con una encuesta nacional del financiero realizada en octubre, por lo que muchos de los encuestados por Enlace 13 mandaron mensajes de aliento a la presidenta. Solo que está haciendo las cosas perfectas, a lo menos con nosotros los viejos. Eso es todo, eso es todo el comentario que puedo decir. Todas las propuestas que trae son muy buenas, muy bonitas. Un gobierno que no se había visto antes. Los coahuilenses encuestados hablaron sobre los apoyos y solicitudes que el gobierno estatal pide a la federación, asegurando que de llegar estos presupuestos a Coahuila deben de llegar etiquetados para evitar que se destinen a otras cosas. Él tenía un 5 para Coahuila y si lo va a soltar que todo sea notariado y recto, porque aquí ya no es General Cepeda ni Parras el pueblo mágico, ahora es todo Coahuila el pueblo mágico, porque todo lo que llega lo desaparece. Pues que si va a seguir así, que está siendo muy benéfico para las personas mayores de edad lo que está haciendo. A mí lo único que no me gustó fue que fuera parejo, que no se hubiera hecho un censo, porque mucha gente ya ha robado demasiado y todavía descaradamente está recibiendo las pensiones. Para Enlace 13, Arian Esquivel.